Y yo sé que le pongo el... ¡Oye, mames! ¡Ay, yo sé que le pongo el... Tiene como 180, ¿me estáis entiendes? ¡Este es el pelo! ¿Qué le llevan y le viven, monestando? ¡Hombre! Y yo tranquilo lo dejo, que se alegre ¡Sí, madre Oscar Bodilla! ¡Porque si no lo dejo de amor, te pongo yo! Pasan disimulando todo el tiempo Y todo, 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 todo el tiempo Todo, 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 todo el tiempo Para evitar lo que vive murmurando Pero cuando llega el momento de vernos Llego y recorro a sus pies Y él, de arriba, abajo, yo Y aunque pa' seguirle, llegue Ofreciendo cuatro imotos Ella sabe que en su cama Ya tiene su terremoto El corazón está bajando Nada más corta de un beso Y con mi vuelta me he echado a portar Yo sé que le pongo el... Yo soy el que le pongo el... Yo soy el que quiere ella Yo soy el que quiere ella Y le hago de todo a ella ¡A mi compadre Manuel Poeja! ¡Dios me lo bendiga, mi hermanito! ¡Dios! ¡Dios me lo bendiga, mi hermanito! ¡Dios mi hermanito! ¡Dios mío! Música Chacho A ver, dale pie allá ¿Qué dice? Música Ahí viven como unos leones Tras la presa Y ella los tiene patinando en seco Hombre Como hacía yo ayer Pero cuando ella está cerquita Me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco Y me pone Y me besa de arriba abajo Cuando cruzamos mirada Echamos chispas Echamos chispas Echamos chispas Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Que el amor no tiene precio Y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito Lo importante es que me deis el beso Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Ay nena regálame un beso No importa que sea chiquitico Ay yo soy el que le pongo el Ay yo soy el que le pongo el Yo soy el que quiere a ella Y le hago de todo a ella Yo soy el marido de ella Y le hago cosita a ella Muchas gracias barranquilla Gracias, gracias